Hola, soy Miguel Esteban, trabajo en la multinacional Sopra Asteria y soy Agile Coach Scrum Master de algunos equipos. Mi trabajo principalmente se dedica a intentar que los equipos se comuniquen, que sean eficientes, que ofrezcan la mejor calidad posible a nuestros clientes y que todo lo que haga repercuta en mejorar el valor. Os voy a contar un poco en qué consiste Gerkin, que es un lenguaje para todos. Habitualmente los proyectos tienen dos tipos de perfiles que son perfiles de negocio, que entienden poco de tecnología pero saben mucho de retorno de inversión, de funcionalidades, de requisitos y después por contra están los perfiles tecnológicos que saben lo mismo pero al contrario, saben mucho de tecnología pero ahí conocen poco del negocio habitualmente. Entonces hay entornos donde es muy importante que haya mucha cohesión. Es importante tener un lenguaje común, que entiendan estos dos perfiles y que incluso entiendan las máquinas, que se llama Gerkin, que simplemente nos sirve para hacer que estos dos mundos es un DSL, que es un lenguaje específico que está creado para resolver un problema como por ejemplo SQL. Tiene una estructura que está generada por estos elementos que veis, pues hay un feature, hay escenarios, hay acciones y nos ayuda a que todos estos comportamientos pues vayan poco a poco bajando de nivel hasta un lenguaje que entiendan fácilmente los desarrolladores. Estos son los elementos más utilizados, habitualmente se usan features, escenarios, el given when done son muy utilizados, pero hay otros como background, rule, que son elementos más de Gerkin pero que desconoce la gente o que se han publicado recientemente. Por enseñaros un ejemplo básico, esto es un feature, hay una feature donde después va aterrizando poco a poco en escenarios y luego eso aterriza ya en algo mucho más palpable, que es lo que todos entendemos como pues acciones, pues seleccionar un curso nuevo, entonces arranca el curso, dado un usuario, está mucho más relacionado con pruebas de aceptación. Hasta aquí el vídeo sobre BDD, espero que te haya gustado, si quieres seguir aprendiendo sobre el paradigma BDD, haz clic en el botón y accede al curso en OpenWebinars.